la cristiana pero realmente la música cristiana no existe eso eso no existe lo que entonces ya y conocí el rap cristiano a través de unos familiares de unos primos y ahí entonces yo me fui con esa línea y ya en el 2009 fue cuando yo acepté jesucristo así full que me decidí full entonces empecé a cerrar ya con un contenido más diferente no tuviste temor no sufriste mucha claro que sí claro que sí nosotros por ejemplo no se nos aceptaba en todos los lugares incluso en mi iglesia yo no podía cantar en una parte de la iglesia afuera nosotros estamos viviendo en un tiempo que es difícil nosotros creemos que podemos hacer música sin tener que ofender a la mujer porque nuestro principio como cristianos no nos permiten ofender a una mujer para nosotros hacer dinero rubinsky el movimiento de ustedes cambió obviamente en qué punto y quién fue quien o sea como cartapulto eso que abrió las puertas para tanto entender como el padre de cristiano bueno pero se podría decir que los artistas cristianos o de música urbana cristiana más importantes son dominicanos aquí en latinoamérica que cuál es la ganancia que tú ganas con esto sabemos que está hablando de lo económico el tema de trastorno ahí como tú entonces lo monetario entró bien por sí claro que han venido chicas a afectarte o que claro que sí siempre debía arte hay de todo no está expuesto al igual que todo el mundo a tener sus propuestas pero todo en las cosas del señor que tú opinas de todo lo que está pasando en el movimiento circular no no ¡Gracias!